Juego de armas No, 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 no No, ok, ok Oficialmente acabo de perder la práctica con esta cosa No sé si sea el control No sé si sea yo No sé si de por sí soy un noob No sé si siempre voy a ser un noob Pero bueno Espero que se me quiten los noobs algún día Vamos a matar a todos aquí en el pinche bar Que vamos a hacer una fiesta Ok, no habrá fiesta Me quedó más que claro que no habrá fiesta Pero bueno, aún así yo voy a matar a todos Ey, ven aquí, no te voy a corretear Nada, para que lo correteo si nunca lo voy a alcanzar Entonces mejor vamos a Entrar por aquí Y así podemos Oh, matar a alguien Pero no, ¿qué es eso? Me esperó, me vi en la puertita Me vi en la puerta el desgraciado Uy, 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 por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Me la querían meter por atrás Y aparte le iban a dar vuelta No, ¡mátense! No, ¿qué pedo? Mátense, güeyes, no mames O sea, que están jugando ¿No? ¿Vieron? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿pasó algo súper raro? ¿No lo pude matar? ¿Por qué? No lo sé Ok, otra vez What the fuck Ok, esto ya está un poco raro Ok Ok, hay lag Ya me di cuenta Algunos tienen lag, ok Entonces puede que sea por eso Vamos a echarle la culpa al lag Como siempre, como un buen noob A ver, a ver, a ver Vamos a ver si le puedo dar de lejitos Por este güey Necesito que alguien aparezca aquí Dios mío Gracias Uy, 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 uy No, 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 no ¡Ah! ¿Qué creías? Ya lo maté Ya maté a Bilulio Pero no, güey, no, no, no Hoy no, hoy no, papá Hoy no Ay, 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 ay ¿Qué está pasando aquí? Uf, uf, uf Recontra, uf No, 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 no Esto no pinches puede estar pasando Uf Necesito matar a alguien por aquí Si no Si no me van a ganar Y no quiero que me gane Al menos esa no es la idea Uy, no Pues ahora me voy para atrás Me la meten Me voy para adelante también Bueno, para adelante Literalmente no se puede, ¿verdad? Necesito a alguien más Necesito a alguien más Vamos, vamos One more, one more One more, please Uf Gracias No, me humilló Perro, eso es ilegal, güey No mames Te vas a ir a la cárcel mil pinches años Toda tu pinche y puta vida Y te van a violar Y te van a hacer muchas cosas No ¿Vieron? Dios mío Le disparé de frente Por favor, repetición Le disparé de frente Y no pasó absolutamente nada Uf, uf Qué bueno que a ese güey Sí le pasó a alguien Ay, ay, ay ¿Para dónde disparo? ¿Para dónde disparo? ¡No! ¡Sí salió el cohete! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando aquí? Uy, no No, no, no No, no, no Uf Creo que sí lo maté No, hitmarker ¿Por qué? ¿Por qué hitmarker con esta cosa? No puede ser ¿Otra vez hitmarker? No, no, no Esto no me puede estar pasando ¿Por qué se fue mi cohete hasta allá? ¡No! No, no puede ser Dios mío Necesito que alguien aparezca aquí atrás Por favor Uf, ya Gracias, gracias, gracias Gracias Tengo otro cohete Tengo otro cohete ¿Quién es el cliente? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Bien Muy bien, bitch Muy bien El que sigue El que sigue El que sigue Uf Sí se la metí Sí se la metí Sí se la metí El que sigue El que sigue El que sigue No, me lo acaban de ganar Me lo acaban de ganar Ay, ay, ay Necesito uno Necesito uno Necesito uno Uno Uno, Dios mío Soy un super noob No lo puedo matar Solo es uno Solo es uno ¡Ay! Estaba quieto Y no le di Estaba quieto ¡Aguau! ¡Woo! ¡Woo! ¡Papá! Dios mío ¿Vieron que pinche gameplay Tan más pinches pro No lo puedo creer Dios mío Dios pinches mío Por un momento Pensé que me iban a dar el premio Al noob del año Pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!